Muchas gracias, qué excelente tema y queda para mucho más. Muchas gracias, doctora María del Rosario Morales. A continuación, en esta secuencia, hay un tema muy relevante en este foro, que es la vacunación de BPH y cáncer cervicuterino. Me da mucho gusto que esté aquí nuestro gran amigo, el doctor Mauricio Salcedo Vargas. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es académico, es pionero en la línea de investigación de BPH, ha hecho toda una investigación durante décadas, más maestro y doctor en ciencias genéticas y biología molecular, fellowship del Departamento de Patología, Escuela de Medicina de Harvard, investigador asociado de biología molecular del Instituto Nacional de Pediatría, es investigador titular del IMSS y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. ya decíamos, miembro académico de esta propia academia, también es miembro de la Escuela Latinoamericana de Oncología y también actualmente es un eje fundamental en el Instituto Mexicano del Seguro Social para la investigación, prevención de BPH. Bienvenido Mauricio, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, muy buenos días. Mi agradecimiento a las organizadoras, doctora Marcia Iriart, Ana Carolina Sepúlveda y a Gaby Borrallo por la invitación y a las autoridades para estar presentes en este foro y quiero mencionar que no tengo conflicto alguno de interés en esto, porque vamos a hablar de algunas marcas. Siguiendo este tema de la mujer y especialmente cáncer cero y cuterino, virus del papiloma y su vacunación, a nivel mundial se encuentra como el cuarto lugar de cáncer donde la mayoría de este tipo de cáncer se presenta en países de bajo y medio ingreso económico donde no hay detección oportuna. ¿Qué sucede en México? Es la segunda causa de muerte. Cada mujer que es diagnosticada con cáncer y cuterino, prácticamente el cincuenta y tantos por ciento muere. Un problema realmente grande donde más de nueve mil cuatrocientos de nuevos casos al año están pasando. Hablar de cáncer cero y cuterino es hablar del virus del papiloma humano como un factor asociado epidemiológicamente hablando y donde se habla que cada año aparecen más de un millón de mujeres infectadas por virus del papiloma. Virtualmente es hasta este momento el único cáncer en el humano donde se asocia con un virus y es por la infección de este tipo de virus. Actualmente hay más de 150 genotipos y lo que se ha demostrado que uno de cada diez mujeres infectadas en algún momento de su vida van a desarrollar esta lesión invasora. Las estrategias que están siguiéndose para evitar la infección por virus del papiloma humano y por consecuencia las lesiones precursoras intrapiteliales y este tipo de cáncer son dos, que es la primaria y secundaria, en donde tiene que ver tanto la vacunación como las pruebas moleculares para la detección del virus del papiloma humano. Y este tema está ampliamente abordado en la literatura. Hablar de los virus del papiloma humano es conocer que es un pequeño virus desnudo que tiene un genoma de DNA de doble cadena, que tiene ocho genes nada más, genes tempranos, tardíos, una región control llamada LCR, una pequeña partícula, nanopartícula de 55 nanómetros de diámetro y hay conocidos un grupo de bajo poder oncogénico y hay otro de alto poder oncogénico. Entre los estudios a nivel mundial de cáncer cervicuterino, el tipo 16 y el tipo 18 son los más frecuentes. Y esto lo ha demostrado Clifford en una serie de estudios, metanálisis, donde indica que el papiloma 16 anda en el 60% aproximadamente, seguido del papiloma 18 y después sigue un salto hasta el papiloma 45 con el 5%. Pero, ¿qué es lo que sucede en México? En México, en un trabajo que se está preparando, el 32% del cáncer cervicuterino está asociado con papiloma 16. El 18 se va hasta otro número, se va hasta el quinto lugar y sigue el papiloma 31, después el 52, 33. El hecho de haber encontrado el 16 y el 18 como los más frecuentes, eso derivó en la generación de las vacunas para prevenir la infección por virus de papiloma humano. Pero quiero resaltar en este mapa de México dos estados, el estado de Jalisco y el estado de Yucatán, donde el primer lugar de virus de papiloma humano es el papiloma 58. Entonces, ¿qué sucede? La población femenina de esos estados, pues prácticamente está desprotegida con las actuales vacunas que se están manejando. Gracias a esto, la Organización Mundial de la Salud hace algunos años ha sacado un programa que le llaman 90-70-90, ¿dónde se pretende que para el 2030 el 90% de las mujeres estén vacunadas? El 70% hayan sido analizadas sus muestras mediante pruebas moleculares y el 90% de los casos con esta lesión invasora deben de tener su tratamiento oportuno. Entonces, una vez ya conocido el virus de papiloma, es hablar del mundo de las pruebas moleculares. Actualmente tenemos más de 250 tipos de pruebas, o sea, ya están generadas por Estados Unidos y por China, con 420 variantes de cada una de estas pruebas. O sea, existe todo un arsenal de pruebas moleculares para DNA, RNA, proteína, lo que uno desee buscar, ya las tenemos. Quiero aprovechar para mencionarles que en este trabajo que ha salido reciente, donde se muestran todas las pruebas, hay una donde nuestro grupo acaba de obtener una patente para justamente detección de virus de papiloma humano y que no tiene, o más bien sus estudios son de no inferioridad con respecto a cualquiera de las otras pruebas aún aprobadas por FDA. Este es el panorama de las pruebas moleculares. Existen ya pruebas. Y entonces, ¿qué sucede con las vacunas? Hace no más de 20 años sale un par de vacunas, una divalente y una tetravalente. Quizá alguna de las chicas jóvenes que están aquí en el foro ya fueron vacunadas, las otras no. ¿Por qué? Pues porque fue recientemente la producción de Cervarix que está contra 16 y 18 o Gardasil que estuvo o que está contra las 6, 11, 16 y 18. En aquel momento se hablaba de las dosis, que eran tres dosis al inicio, a los seis meses y a los doce meses. Lo que se hablaba en ese momento de Cervarix y Gardasil era que se tenía con más de 10 años de protección, eso era fantástico. Con estas tres dosis, mantener el título de anticuerpos durante más de 10 años y además con un 95% de eficacia. O sea, era fabuloso. Estos son los resultados. Recientemente, hace no más de 10 años, sale Gardasil 9, donde se incluyen no solamente a los antes mencionados, sino al 31, 45, 52 y 58. Es decir, se amplía el rango de tipo viral. Esto que indica, si fuera o hubiera un cruce antigénico dentro de las partículas, entonces con una o con dos estaría protegido. Pero entonces tengo que ampliar el número de partículas virales para tener una mayor protección y esto es lo que se ha estado mencionando. Obviamente, no todas las mujeres fueron vacunadas y además se decía que eran a partir de los 15 años. Entonces, las niñas no tenían protección. Se movió, de acuerdo a la OMS, hasta los 11 años su vacunación, pero curiosamente aquí en México la vacunación se da, se comienza a dar desde los 9 años pensando justamente en lo que acabamos de escuchar, el inicio de relaciones sexuales previo a la vacunación. De tal suerte que esta Gardasil 9 también se le da en dos o tres dosis dependiendo de la edad. Si eres de nueve años a doce, entonces con dos dosis. Pero si eres de 15 años en adelante, entonces te voy a dar tres dosis. Y todavía hay mujeres de 50 años que van y piden su vacunación. Es válido, se le puede dar esa vacunación. Ok, pero eso es lo que se ha estado mencionando sobre los tres tipos de vacunas. China ya tiene una de 14 tipos de virus, está en un fase 2 y próximamente lo vamos a tener. O sea, va a proteger prácticamente lo que no está haciendo Gardasil 9, que una sola dosis está alrededor de los 900 dólares. Bueno, actualmente, ya esto ya quedó en desuso. Ahora ya es, de acuerdo a la OMS y a la PAO, es una sola dosis. Fantástico. Ahora ya no hay qué decir de tres dosis y si te la perdiste, y si ahora cambio, empezaron con Cervarix y después paso a Gardasil. No, una sola dosis y se mantienen las mismas características de título de anticuerpos y eficacia del producto. Actualmente, por la premura que se está realizando con este tipo de productos, porque recordarán, cáncer cervicuterino no es una lesión que aparece de uno o dos años, sino que inicia la infección por virus de papiloma, van años, lesiones precursoras y hasta que aparece la lesión invasora. Entonces, el desarrollo de la lesión es bastante tardado y entonces la protección contra la infección de virus de papiloma se debe de ver en unos cuantos años y es imposible que un producto se tenga con estos resultados. No se sabe si existe un refuerzo o no, a cuánto tiempo en eso se está trabajando y además del fenómeno de rebaño. ¿Hasta dónde es posible, sin llegar a la protección total de la población de niñas y niños, podamos tener una protección como tal para toda la población? Bien, entonces, ¿cuáles son las evidencias de hacer una detección molecular de virus de papiloma? Y simplemente les estoy poniendo dos aquí para no presentar lo de Estados Unidos, lo de Dinamarca y otros países, pero el grupo del Instituto Nacional de Salud Pública mencionan que la detección molecular para lesiones de neoplasia interpiterial 2 en adelante es favorable y tiene la posibilidad de estar detectando hasta cuatro veces más lesiones invasoras que la misma citología, la cual tiene una característica distinta. No podemos comparar una citología exfoliativa que es morfológica a una prueba molecular que ve otro tipo de aspectos. Y el otro es el de Argentina, donde ellos mencionan que la prueba de papiloma representa una ventana de oportunidad para el mejoramiento del tamizaje. No hay duda, entonces, es que la detección molecular es imprescindible. Y en cuanto a la vacunación, estos son los resultados fantásticos que uno esperaría ver. Cómo en Australia han llevado hasta prácticamente al cero. El deseo de estar haciendo las pruebas moleculares y la vacunación debe de ser esto. Esto es parte de lo que la OMS ha estado siguiendo en este esquema de 90-70-90, que en 2030 la mayoría de los países, principalmente África, tenga un resultado similar como en Australia de cáncer cervicuterino terminado. Costos. No voy a hablarles de costos, no me voy a meter porque yo tengo otros datos, pero sí es una prevención. ¿Qué vale más? ¿Prevenir o tratar? Tiempo, mayor certeza, efectividad, eficiencia, menor dinero, ¿no? Equidad, que esto es bien importante, se habla de una autótoma, no voy a hablar de esos procesos de autótoma. Vulnerabilidad al entorno familiar, a la misma mujer, hasta donde es invasivo, contra los tratamientos. La OCDE menciona que México es el país con mayor mortalidad de cáncer cervicuterino. Lamentablemente, mujer que llega prácticamente va a morir dentro de los cinco años. Siguientes, va a causar gastos catastróficos y solo el primer año de tratamiento, no me estoy yendo a lo de diagnóstico y prevención, el primer año son 100 mil pesos por cada una de las pacientes. con una tasa de 1.2 por cada 100 mil mujeres, con una defunción en los 58 en un promedio, donde el 70%, más del 70% son etapas avanzadas. Tristemente, estamos perdiendo a las mujeres. ¿Cuál es la detección aquí en México? Papa Nicolau, que tiene una sensibilidad y especificidad del 40 al 60%, si sale positivo, la mandan a colposcopía, que tiene alrededor del 40 al 70% de sensibilidad y especificidad y si sale positivo, se va a biopsia, donde tiene más del 90% de estos valores. Durante todo este tiempo, ya pasó un mes, dos meses. El olvido, el no volver a ver a la paciente, pues va a llegar prácticamente a lo que nosotros estamos mencionando. Esta es la norma 014 y lamentablemente la modificación se detuvo, como ustedes han escuchado. Y en esta nueva, potencialmente va la prueba molecular para llevar al 90% de sensibilidad y especificidad. O sea, necesitamos estas pruebas. Estos son los nuevos algoritmos que se están manejando en la detección de virus de papiloma y asociados a las lesiones precursoras, donde desafortunadamente el 20% de mujeres con cervix sano aparentemente tienen una infección por virus de papiloma y esa va a llevar a esta infección y tiene la probabilidad de llevar a una neoplasia 2 o neoplasia 3. Con la tecnología actual, ya tenemos pruebas de contrapapiloma, tenemos vacunas, tenemos marcadores. Lo único que se necesita es una organización y el deseo de establecer prácticas y nos lleve a detener cáncer cérvico uterino y no solamente esto evitaría este tipo de cáncer, sino evitaría cáncer de vagina, vulva, pene, ano, cabeza y cuello. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo. Un gran tema, muy interesante. Con ganas de discutir más cada tema.